Y seguimos en Chica al Día y ahora sí vamos a darle la bienvenida a estos muchachones, los bacanos, a Oscar, Gozo, Taco, el enano y a Eli Arraga. Bienvenidos muchachones a Chica al Día, EBTV es su casa. No, gracias, gracias. Nosotros encantados de estar aquí presentes, sabemos que EBTV es nuestra casa. Y bueno, gracias por todo el apoyo que siempre nos han dado. Están bello. Yo estoy súper contenta porque escuchar sus canciones nos hacen recordar momentos muy especiales. Son maracuchos, están viviendo en Perú, están ahora en Estados Unidos, que van a hacer una gira acá en Estados Unidos. Pero, ¿estás ahí, Amar Zahara? Aquí estoy. Aquí estás. Bueno, Amar Zahara es especialista en el Feng Shui y como se dan cuenta es una mujer súper llena de buena vibra, de buena energía y ella hoy va a estar leyéndole las cartas pendientes de lo que ustedes quieran saber. Así que de que vuelan, vuelan y comiencen a preguntar. Eso es toda suya. Ay Dios mío. ¿Qué quieres saber? Hola, Amar Zahara. ¿Cuántos cobros nos vamos a ganar este año? Lo que queda de año, por Dios. Ay, mira, les voy a... Tengo que abrir esto diciéndoles que cuando revisé lo que significa espiritualmente, en numerología, la palabra bacanos, es como cerrar los ojos y ver un atardecer así en Maracaibo y sentir ese calor que tiene todos esos maracuchos en el corazón, sabio a patacón, sabio a amor, bacano significa amor. Y es que así son ustedes, uno los escucha y uno se quiere volver a enamorar. Ay, sí. Porque uno se pone contento, contentísimo y romántico y además es como una energía increíble que tienen. Y además uno quiere bailar como apretadito, ¿verdad? Cuando uno escucha una canción de bacano, uno quiere como apretarse. O sea, porque de repente sin quererme enamorado, ilusionado, descontrolado, y el corazón me lo ha robado. ¡Ay, qué sabroso! Así mismo, a robar mi corazón a todo el mundo. Fíjate, mis muchachos, para quienes nos están escuchando, tienen más de 25 años de carrera artística, tienen seis discos. Sí, correcto. Han recorrido muchísimos países, han estado en Perú, en Chile, en Panamá, en México, Colombia, en Puerto Rico. Ahora mismo van a hacer una gira aquí en Estados Unidos. Lanzaron su nuevo tema, Ay, Mami. Ay, Mami, correcto. Está grabando un nuevo videoclip con todos sus éxitos. Eso va a estar súper chévere. ¿Cuándo hacen este lanzamiento de este videoclip? La grabación es el 29 de junio. El lanzamiento lo estamos haciendo como a mediados de julio. ¿Y en ese álbum qué llevan? ¿Todos los temas que han tocado? Todos nuestros éxitos que nos han caracterizado en nuestra carrera discográfica, te doy mi amor, me enamorado, sin querer, amaneciendo, traicionera. Todos esos éxitos que nos siguen dando bastante trabajo, gracias a Dios. Súper. Ellos ahora mismo están viviendo en Perú y pues nada, han seguido con su carrera, han mantenido vivos los bacanos para llenarnos de alegría. Así que a Marzahara vamos a ver qué le puedes decir de su carrera artística. ¿Cómo los ves con esta gira? ¿Por cuál de los dos vamos a empezar? Bueno, mira, podemos comenzar con... Por otro tamaño, por otro tamaño. Podemos comenzar con el enano, el estaco, nació el 10 de enero de 1979. Bueno, chica, yo decía, ¿por qué un capricorniano y un escorpiano podrían hacer una dupla tan maravillosa y cada vez que cantan le remueven el corazón y la vida a todo el mundo? Y cuando les hice su carta astral, yo entendí. Este caballero que le dicen taco, ¿sabe qué significa taco? Cada vez que la gente dice taco, se activa el optimismo, la alegría, la creatividad y la comunicación. Así que ese apodo, yo no sé de dónde lo sacaste. El hambre también se activa. El hambre también se activa. También, también se activa. Y es que Oscar es un capricorniano que nació para mandar, para dirigir, es trabajador, es práctico, es el realista del grupo, el que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y no te imaginas, esto es un año que tiene una proyección de muchos caminos que no habían recorrido. Porque además, revisando la carta astral de los dos, la casa nueva es la casa del extranjero. Y todo lo que proyecten este año en el extranjero está bendecido por la divinidad. Porque los dos tienen una energía buenísima en todo lo que tiene que ver con el extranjero y el trabajo que están haciendo. Por su parte, Oscar nació con esa energía 10 y eso representa el número de Dios y el número del mandato. Además, él tiene la protección. Naciste el día del arcángel Gabriel, ese es tu arcángel, el anunciador de las buenas noticias. Cada vez que usted salga a un escenario, invoque la presencia del arcángel Gabriel para que emprende todos esos corazones y siga trayéndole alegría al mundo. Porque los artistas, y este año principalmente los artistas y los deportistas venezolanos, le han traído orgullo y bendiciones a nuestro pueblo. Así que es un año para usted seguir haciendo lo que sabe, brillar, crear, comunicar y llenar de orgullo a su tierra. Tiene la bendición de la chinita para hacer lo que quiera, porque esto es un año de levantarte y de construir cada vez más cosas. Capricornio tuvo tres años muy fuertes hace tres años y ahora estás como en ese renacer, como en ese recrear algo nuevo. Y bueno, esa estructura, esa constancia tuya te va a ayudar a lograr todo lo que quieres. Amén, claro que si uno te escucha Marzara y uno quiere hacer todo, salir corriendo a comprar el arcángel, llegar a la casa y ponerse a hacer todo lo que tú dices desesperadamente cuando uno te escucha hablar con esa energía. Seguimos con Eli Arraga, nació el 31 de octubre de 1981. Ajá, y este caballero tiene una super energía porque es escorpiano y es todo místico, espiritual, apasionado. Es el líder, ama la libertad, tiene la luna en Sagitario y esa es la luna de los amigos porque además lo tiene en la casa 11 y todo el mundo lo quiere. Esa sonrisa le ilumina la vida a todo el mundo donde llega. Tiene una conexión con la espiritualidad muy grande. Usted jamás pierda su fe porque donde usted ponga la palabra, el universo va a decir amén. Ama los viajes y ama conocer gente, tiene el poder de la oratoria. Ahí habita Dios cuando usted habla, cúmplase según su palabra. Es caballo de metal y este es un año demasiado importante para tu vida. Donde estás descubriendo caminos que antes parecían haber estado cerrados, en este año se te están abriendo. Tiene la bendición de una mujer que aunque no está en este plano, le sigue dando protección y bendición y es de su linaje femenino. Y además estás bendecido. Naciste el día el arcángel Sarkiel, el dueño de la llama, esa tan famosa violeta. Así que cuando usted vea que la cosa se está poniendo dura usted, invoca al arcángel Sarkiel para que transmute cualquier situación. Tienes un talento bendecido y además tienes a Mercurio en tu carta astral, en la casa nueve. O sea que todo lo que usted haga de comunicación en el extranjero se le va a dar con grandes bendiciones. Amén, amén. Guau, chico, pero ustedes están, miren, yo los vi a las dos, están... Te dieron ganas de llorar. Claro. A vos también. Porque además están como en esos cambios, ¿no? Sí, claro. Están pasando por un momento de cambio y escucharte pues... A uno le queda como esa alarmita sonando ahí en la cabeza. Es motivante, es motivante. Y a esta hora del día pues más todavía. A Marzahara, tan bella, gracias por acompañarnos hoy en Chica del Día y por esas palabras tan bonitas. Te quiero un montón, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Que la chinita me lo bendiga y... Amén. 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 Bueno, mis amores, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con Los Bacanos. Un pedacito de canción, a ver, ¿cuál van a cantar? El coro. De sin querer, un, dos, tres. De repente sin quererme enamorado, de repente sin quererme enamorado, me ilusionado, descontrolado y el corazón me lo ha robado. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Chica del Día. Chica del Día